Hola, ¿qué tal estáis? Si hay algo que nos gusta en este programa es hablar de grandes premios. De esos premios que pueden ayudarte a cumplir todos tus sueños y de paso compartirlos con los que más quieres. Bueno, pues el pasado fin de semana estuvo lleno de premios de ese tipo. Por ejemplo, son premios que nos hacen soñar a lo grande y que aunque no siempre conozcamos a los ganadores, se viven con gran alegría en los puntos de venta donde son validados esos resguardos. Por eso nos hemos ido a Gijón y a Santander en busca de esa felicidad compartida. Por supuesto, nuestra más sincera enhorabuena a esos nuevos millonarios. Y ojalá alguno de vosotros sea el siguiente en recibir un premio importante. Por ejemplo, a alguno de los que reparten mañana sábado el sorteo extraordinario del cáncer de la Lotería Nacional. Aunque el mayor premio es saber que por el simple hecho de participar, todos salimos ganando. Bueno, y si Bonoloto da alegrías casi a diario, ¿qué deciros del sorteo de Euromillones y de sus botes millonarios? Sin ir más lejos, esta misma noche nos puede hacer ganar un bote de 31 millones de euros. Además, tenemos que añadir el aliciente de saber que nuestro resguardo puede ganar un premio de un millón de euros. Es el momento de que Blanca Benjoc repase con vosotros las combinaciones ganadoras de la noche y las oportunidades que se ponen a nuestro alcance durante el fin de semana. Por mi parte, me despedido hasta el próximo viernes. Os esperamos aquí en La Suerte en Tus Manos. Que tengáis una feliz semana. Adiós.